que pase vanessa pero como que no empezado si lo vimos en el sopa juntos y todo tenemos hola 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 tatiana por favor cálmate estamos realmente sorprendidos porque hace varios días atrás incluso desde que te lesionaste y se lesionó dorian pues ustedes estaban muy juntitos se quedaron en el mismo apartamento consintiéndose cuidándose subiendo muchas cositas en las redes sociales y pues no entendemos qué pasa ahí sí porque dorian dijo que que no que nunca había empezado saben que después del corte vanessa nos cuentas bien no está bien ya regresamos con eso uy 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 y dorian bueno van estamos a la expectativa de tu respuesta cuéntanos qué ha pasado pero crisis que yo no sé qué es lo que quieren saber igual yo no sé por qué dice vainas porque eso no me dice aquí a ver la cosa está así tatiana dice que cada dos y cada dos días o tres de dos a tres no despachan entre 48 y 72 horas demora el hombre y él dice que no yo quiero preguntar la dorian entonces que lo que yo no le presento a mi mamá con alguien que no tenga nada y él dijo que no tenía nada espero que la mamá de van este viento hoy escuchamos como te vi le presentó la del obvio porque aquí nadie está negando nada tú por allá así yo soy real con lo que siento y con lo que quiero pero para tener una relación se necesitan dos entonces no sé yo creo que vanessa ya que está ahí conectada de la respuesta que sea honesta y sea sincera porque hemos hablado y yo no pretendo digamos no lo tome no lo más interprete uno no puede pretender obligar a una relación y todavía no da el primer paso pero te escuchamos declararon así que te toca responder a ver si yo somos los amigos de vanessa y sabemos que vanessa está enamorada mañana pero aprovecha de una aproveche oye a propósito el osito que tiene ahí en la cama se lo diste tú el osito se llama riquito el osito se llama riqui hay que osito este que está pasando pero no la verdad que no me pongan entre la espada y la pared es muy difícil porque es que nosotros llevamos muy poquito tiempo saliendo y yo no me quiero apresurar tanto y él lo sabe que está entre la espada y el peluche pero también al hablar cami he cometido muchos errores en el pasado y la verdad quiero darme el tiempo de conocer bien a dorian y saber que si soy la mujer para él y el hombre para mí entonces pues no sé o sea bueno y ese tiempo que en palabras 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 ese tiempo incluye echadas como para ir ensayando porque la verdad que es como yo lo digo o sea yo no pretendo obligar a nadie ni tampoco forzar las cosas si sea bonito sino que respetarlo porque ahora no se puede poner a a decidir por los demás y no es de ponerla entre la espada y el osito sino que bueno ella sabe que lo que es y la se puso sensible a la paja no tiene la rosa marrota por ahí traigante la rosa y el piquito bueno Vanessa solo se ríe y se ríe y se ríe y no dice nada concreto como no gris pero pero tengo algo por decir pantera parece en un velorio estoy llorando bueno bueno te escuchamos que no 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 pues resuelve nuestras dudas hay una declaración gracias yo quiero decir algo pues si no son nada porque le presenta a la mamá eso no se hace claro que nos íbamos a devolver juntos me ilusionas al velado y después nada ven a hablar a Vanessa el que vive de ilusión es madre de ese amor no 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 a ver quiero aclarar varias cosas quiero aclarar varias cosas la primera yo no lo he hecho cada día es porque él no se llama Ricky se llama Dorian es un caballero y la verdad hace muchos méritos para que no tenga que hacer eso pero lo de mi mami pues si mi mamá preguntó por él efectivamente fue el que fue la que me dijo que lo llevara a la finca pero yo también le conté a mi mamá la situación que estábamos pasando y aún así ella quería conocerlo y pues nada a mí me dijo como que y métele ganas porque el pelado se ve que es muy buena gente o sea de verdad dio dio buenas cosas de él pero pues nada la que deciden es mi mamá a la que deciden soy yo y yo sigo parada que me quiero tomar el tiempo de verdad de conocernos bien y de saber si encajamos el uno con el otro porque precisamente no quiero estar terminando y volviendo, terminando y volviendo con la persona que no es entonces pues a mí me gusta mucho a Dorian él lo sabe pero no quiero correr todavía de conocernos bien